cuando yo empecé a tocar la armónica ya en forma más o menos a finales de 2009 principios de 2010 pensaba que solamente había como 4 o 5 tonos de armónica y esto lo pensaba principalmente porque en las tiendas de instrumentos pues era lo que había no obviamente estaba el tono de do que no puede faltar es el tono más utilizado es el tono que se recomienda de hecho para principiantes en la armónica de atónica había armónicas en la en re en sol quizás una tienda vendía a lo mejor una armónica en mí y a lo mejor también te encontrarás una en fa y pues por eso yo pensaba que esos son los tonos que nada más había para este tipo de armónica hasta que un día un muy buen amigo mío y también muy buena bondesista que se llamará lo méndez aquí le mandó un saludo me dijo que había armónicas afinadas en todos los tonos y precisamente sobre esto va a tratar este tutorial vamos a ver cuáles son todos los tonos de armónicas que hay o sea todas las afinaciones de la armónica de atónica que existen y de todas estas afinaciones que existen vamos a ver el rango de los tonos o sea vamos a ver cuál es el tono más grave de armónica de atónica que hay y el tono más agudo que existe también les voy a explicar por qué la armónica en el tono de do o sea la armónica de atónica afinada en do es la que se recomienda para principiantes y finalmente vamos a ver un rango de armónicas que son más graves y doblemente más graves del rango normal de armónica o sea las armónicas low y las armónicas low low y también las armónicas que son más agudas del rango normal de tonos de armónica no las armónicas high así que prepárense unas ricas palomitas pónganse cómodos de like al vídeo suscríbase al canal y a disfrutar ahora sí viene lo chido como les comentaba yo pensaba que solamente había como cuatro o cinco tonos de armónicas déjenme sus comentarios que empezaba lo mismo cuando empezaba a tocar ese instrumento pero bueno en realidad existen 12 tonos de armónicas diatónicas o dicho de otra forma la armónica diatónica richter bien afinada en 12 tonalidades y por qué es esto bueno todos conocemos las notas musicales do re mi fa sol así son siete notas en total pero con estas notas las alteramos con un sostenido o un bemol vamos a tener en total 12 notas musicales que son las que están viendo aquí arriba no hay más notas ni hay menos notas estas son las únicas 12 notas que existen en la música o en la música occidental al menos ya que bueno la música extraterrestre o de otros lados a lo mejor es otra historia y es por esta razón que existen 12 tonos de armónicas diatónicas y a cada una de estas notas que existen en la música corresponde una tonalidad de armónica y de los 12 tonos de armónicas que hay vamos a ver cuál es el rango es decir cuál es el rango de las tonalidades de armónicas diatónicas la más grave es sol y suena así y la más aguda es fa sostenido que suena así entonces como vimos sol es la más grave el siguiente tono de armónica que hay va a corresponder a la siguiente nota después de sol y es la bemol es decir el siguiente tono de armónica que existe y así sucesivamente no el siguiente tono después de la bemol pues sería la luego si bemol si do y así hasta llegar a fa sostenido y de esta forma estos son los 12 tonos de armónica diatónica que hay entre más grave vaya siendo una tonalidad de armónica más trabajo va a costar tocarla especialmente en sus notas graves en su registro grave de esa armónica va a costar más trabajo porque las lengüetas pues tienen que ser más grandes para que suenen más graves y al ser más grandes cuesta un poquito más de trabajo hacerla sonar bien que suenen limpias que suenen con fuerza para un principiante y los bendings es el mismo caso entre más grave sea una armónica o una lengüeta un bend va a costar más trabajo de tocarla que en una armónica que no sea en una armónica o lengüeta que no sea tan grave eso no me lo esperaba y lo mismo en el caso contrario entre más aguda vaya siendo la tonalidad de la armónica va a costar más trabajo de tocarla y también especialmente en su registro más agudo porque las lengüetas tienen que ser más chiquitas para que sean más agudas y al ser más pequeñas pues también va a costar más trabajo hacer razonar bien con fuerza para un principiante en el rango de afinación de las armónicas diatónicas que ya vimos que sol es la más grave y fa sostenido a la más aguda vemos que do está más o menos al centro que es una tonalidad intermedia que no es ni muy grave ni muy aguda y por eso queda muy cómoda para el principiante no en todo el rango de la armónica tanto en su registro grave como en su registro medio y en su registro agudo todas las notas son muy cómodas para un principiante no les va a costar tanto trabajo de hacerla sonar bien de hacerla sonar con fuerza que si fuera una armónica o muy grave o muy aguda esa es la razón por la que una armónica diatónica en el tono de do es la recomendable para principiantes ya para cerrar este tema voy a tocar un riff en la armónica más grave luego en la intermedia y luego en la armónica más aguda para que vean la diferencia ahora en do y finalmente en fa sostenido hay un rango de tonos de armónicas que son una octava más grave o una octava más baja del rango estándar de tonos de armónicas que ya conocemos estas armónicas se llaman low que significa en español grave o bajo y se les antepone la letra l en la tonalidad para diferenciarlas del rango estándar de armónicas entonces este es el rango de tonos estándar de las armónicas y este es el rango de tonos de las armónicas low y como les comentaba las armónicas low están afinadas una octava más grave con respecto al rango estándar de tonos de las armónicas por ejemplo una armónica low sol suena una octava más grave que una armónica afinada en sol o por ejemplo una armónica low si suena una octava más grave que una armónica afinada en sí. Y esto obviamente va a ser para cada una de las afinaciones o cada uno de los tonos de las armónicas low. Van a sonar una octava más grave con respecto a su tono de armónica de rango estándar de afinación. Por ejemplo, una armónica afinada en fa, que vemos que el tono de fa es casi el más agudo que hay de todo el rango, suena así. Y ahora la armónica low fa suena así. ¿No? Exactamente una octava más grave. Y ahora veamos cómo suena una armónica do normal y una armónica low do. Low do. Las armónicas low low son dos octavas más graves que el rango estándar de tonos de armónicas o son una octava más grave que las armónicas low. Estas armónicas son ya demasiado graves que solamente se fabrican desde low low mi, luego sigue low low fa y low low fa sostenido. Y luego ya pasamos al rango de las armónicas low. Si se fabricaran más graves de low low mi y empezándolas por ejemplo desde low low sol serían ya demasiado graves para una armónica de tónica. Para que se den una idea de lo grave que suenan estas armónicas, les dejo un fragmento de un video de la marca Seidel probando una armónica low low fa, que es casi la más grave que existe. Y así como hay armónicas que son más graves que el rango estándar de tonos de armónicas, también hay armónicas que son una octava más agudas y estas armónicas se llaman high. Aunque las armónicas high no se fabrican en todos los tonos como las armónicas low porque si no serían demasiado agudas. Solamente hay un tono de armónica high que es high sol o high gi. Esta armónica high gi o high sol es el tono de armónica que seguiría después de fa sostenido. Recordemos que el rango estándar de armónicas va desde sol hasta fa sostenido. Si yo quisiera tener una tonalidad de armónica que fuera más aguda de fa sostenido tendría que ser una armónica afinada en sol, pero obviamente no puede ser este sol porque es más grave. Entonces sería la de high gi, que es una octava más grave que esta armónica de sol. Y suena así. La armónica de sol del rango estándar suena así. Y la armónica high gi. Esta armónica high gi, aunque no es un tono muy utilizado, la ofrecen de línea casi todos los fabricantes de armónicas. Sin embargo Seidel tiene armónicas que todas son más agudas que high gi. Tienen high la bemol, high la y hasta high si bemol, que ya debe ser una armónica súper aguda. Ya vimos cuáles son todos los tonos de armónicas diatónicas que existen. Bueno, en realidad solamente hay 12 tonos que son estos y que ya sabemos que este es el rango estándar de tonos de armónicas diatónicas. Pero ya vimos que hay armónicas que son más graves de este rango y más agudas. Entonces la armónica más grave que existe de armónica diatónica es low low mi y la más aguda es high si bemol. Y estas son todas las tonalidades disponibles que hay de la armónica diatónica Richter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!